Y seguimos recorriendo, podemos ver un cañón, una réplica del cañón. Estamos en el Cabildo, en el Cabildo, aquí está reunida la Junta, precioso cuadro. Y ahí están, Domingo, Fresh, Antonio y hoy. Ah, mirá lo que repartían, Fresh y Viruti, mirá, mirá vos, cuánto tiempo, si lo habré dibujado esto. Fresh y Viruti, que repartían la cinta, la cinta, la repartían en el Cabildo. Fresh y Viruti, mirá, es bárbaro, che. Acá hay un soldadito, acá hay otro, un Patricio. Seguimos recorriendo, la pastora Sandra, este lugar, acá, mirá vos, mirá, mirá, mirá lo que es esto, oh, esto sí que es espectacular. Esto sí que, mirá, mirá, están reunidos. Mirá, qué malo, qué preciosura esto. Mateo Saavedra, el que está ahí, ese es Saavedra. Belgrano, el otro que está ahí, ese es Belgrano, ese que está ahí. Y la rea, la rea este, Castelli del debajo. El de arriba, Azué, Azcuénaga. Alberti, Alberti, el cura. Y también está Moreno, este es Moreno. Moreno, y ahí está el sellocito. Qué cosa preciosa.